Así que me parece que ya lo haces es muy difícil Y le da un perro Yo siempre que es para mí Porque lo digamos Yo creo que ahora Incluso siento que es más lucido A casi en el sentido Siento que el baile es que la normal da la vez Y complicarse con la puentera Y se mueva mucho Soy un rapero y soy humano Y por eso yo tengo maña Para hacer lo que me gusta Y te transformo en maña Obvio que dice que yo he tenido tres fallas Con level 2 o 4 Y se llama a ti en España En España, pero no, por favor He tenido un fallo Soy un humano en la competición Soy un humano y un llorón Porque con Tragazil No puedes presumir de ser robot ¿Cómo que no puedo presumir? Porque tengo fluyo Tengo un nuevo con todo mi orgullo Es que hay una diferencia Pedazo de retrasado Yo soy el robot Tú rapeas programado Yo rapeo programado retrasado Yo robot por mi genio Porque nunca he fallado El antes tenía Un flow robotizado Un robot con tantos fallos Al final parece humano Ahora yo algo tengo que decir No puede rapear como yo en este fin ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando ahí? Estoy en modo El robot con un robot para la silla Para Mati pero con tu amor En la cuesta recena es el número uno Pero sus frases son mierda y se van a tomar por culo Me ganarás cuando esto sea una batalla de mudos Batalla de mudos pues te gano con el tacto Porque yo vuelvo mal y a toda palabra que la palpo ¿Qué vas a hacer el número uno? Naco, no eres el número uno El uno es un poquito más alto El uno es un poquito más alto Es verdad El infinito está tumbado Pero es el que vale más Me interesa en la segunda barra Pa' que digas que no sé improvisar Tú no quieres improvisar También lo estoy haciendo ¿Eres el infinito? ¿O eres un ocho durmiendo? Porque es algo que no entiendo la verdad Cuando ames el freestyle Te enteras divinidad Mira, de verdad los equipos Los han comparado No hay color Si de números hablamos Aquí tenemos los infinitos hermanos Pero con vosotros Son cuatro ceros al lado Que si hay infinitos hermanos cabrón No son infinitos hermanos tu reunión Hermanos para siempre Te has dicho a ese cabrón ¿Qué pasó con Inver? ¿Qué pasó con Blon? ¿Qué pasó con Blon? ¿Pero qué vas a decir? Confían en los nuevos Pensada y en Gatir Como a uno de los de Tim Al menos ellos sí que han traído raperos de su país Y ellos han traído raperos de su país Mi bro Yo también Gracias a Dios Yo hice con dos países La tricolor Todo lo que rapeemos Aquí vale por dos Aquí vale por dos hermanos Mejor que lo puesto Valga por cuatro Para que esto esté igualado Sí De verdad soy el más duro Para que se iguale Que sea un cuatro contra uno ¡Bien! ¿Quién es que me gustó más de Dios? Sí, pero creo que es mejor mucho De todas formas ¡Bien! 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 ¡Bien!